Buenos días, bienvenidos, están ingresando a un área protegida del estado, es el Parque Nacional Callan de Coca. Mi nombre es Milton, ¿en qué les puedo ayudar? Buenos días, buenos días, somos un grupo de compañeros estudiantes, estudiantes locales de la Ruta del Agua. Justamente hemos venido a hacer este recorrido más que todo, por cuanto hemos sabido que aún no está la parte del arco, la cascada San Rafael, tal vez nos puede explicar un poco porque no tenemos mucha conocimiento de lo que está sucediendo aquí. Ya, les comento, por el momento está refrigido el inglés hacia el sendero y el mirador La Cascada, por el motivo de que hubo un sotohón hace un año anterior, colapsó la cascada y está erosionando aguas arriba, desde el río Coca. Por lo cual el Ministerio del Ambiente comunicó a los distintos ministerios que por el momento no se ha permitido el ingreso para ninguna persona. ¿Algún otro lugar que nos pueda recomendar? La Cascada Mágica igual está dentro del área protegida, tiene 80 metros de altura y también puede visitar la postería del reventador, también tiene circuitos, senderos, hospedaje también. Gracias. 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 Hola, bueno. Hola, buenas tardes. La Másería del Servicio, um saludo a Isnálisis y Mazbergán. De visita a la Cascada en la M Resource, seguro de una lluvia, mientras jalona el voto conectado ya que nos puede conocer, y que servicio nos pueden brindar acá en la moncería. Aquí en Mostería tenemos, por ejemplo, habitaciones, fincillas, robles, matrimoniales, tenemos las cabañas, pueden hacer también camping a la vida del río, pueden ir a visitar aquí los galletos de la roca, que está a unos 2 kilómetros, la de Cueva de los Tayos, la piscada mágica, donde se puede ir a la riva, al volcán, estamos ganando más o menos unas 3 horas, 3 horas y media, se puede también ir a acampar, Aquí también tenemos diferentes platos típicos, de lo que ustedes deseen, algo más que se puede imprimar, es el tema de la gastronomía, que nada más nos pueden ofrecer, por ejemplo, aquí el plato típico, el maito de filapia, la cachama, tenemos la trucha, Después, hay diferentes, como ustedes lo prefieran, se puede hacer el axillo, una salsa de champiñones, la chama sara, un bocado de cachama, el costo económico, la arteria, el viento, por ejemplo, el barrio es de 25 dólares a 75, Aquí, aquí incluye todo el hospedaje, y el día, el cobro de zapata, hay algo tan, sí, sí, lo puedo hacer, por ahí, por aquí, por ejemplo, a lo maldito de la roca, está aquí, la versión, Ponemos de la piscina, también tenemos de la piscina, también tenemos de la piscina, y tenemos de la piscina, y tenemos el río, es temperada, es límite.